Santísima Virgen María que desatas nudos, que entorpece nuestro bienestar y felicidad, en nombre de tu divino Hijo Jesús y de los arcángeles, ángeles y santos que te rodean. Te suplico que bendigas e ilumines mi hogar, dirige tu mirada dulce y protectora sobre él y desata todos los nudos que nos hacen sufrir. Virgencita amada, te encomiendo mis problemas, te entrego esta pesada carga que nos ata, dame victoria en lo que con humildad pido. Madre, sé mi amable y amorosa mediadora en los cielos y ayúdame a desatar los nudos que me ahogan y que no me permiten avanzar y progresar. Tú que me amas y puedes leer mi corazón y conoces mis más íntimos pensamientos y deseos. Sabes, por los problemas que estoy pasando, me siento lleno de pesar y desesperanza y no sé cómo salir de tanta miseria y precariedad. Necesito abandonar los duros caminos de la escasez y entrar en los de la suerte, la prosperidad y abundancia. Te ruego, pidas a tu muy amado Hijo Jesús, que es bueno e infinitamente compasivo, me dé el auxilio que tanto preciso para mejorar. Suplícale me asista con su favor para que puedas salir de este gran agobio económico y se desaten los nudos de deudas y carencias que en estos momentos rodean mi hogar y nos causan incertidumbre e intranquilidad. No quiero perder lo que con tanto esfuerzo he logrado. Pon a mi alcance los medios para dejar atrás las penas, las privaciones, las penurias y agobios monetarios que me hacen padecer día a día. Por favor, ayúdame a conseguir dinero y así pueda solventar los pagos atrasados, resolver los problemas y las ataduras bancarias, tener lo que preciso para vivir con dignidad y poder atender a mi familia como se merece. Madre, tú que nos ayudas a deshacer los conflictos, abre mis caminos a la solución definitiva para que estos nudos que tanto me desesperan se vayan y tenga solvencia y bienestar económico. Ilumina y guía todos los pasos que doy y rodéame de buenas personas que crean en mí. Aleja tanta inseguridad, tanto desasosiego y carencia y haz que mejore laboral y económicamente. Bendícenos con abundancia y prosperidad monetaria. Obra un milagro en nuestras vidas para que podamos cumplir con las obligaciones y tener alegría, amor, fortuna, abundancia y riqueza en estos tiempos tan difíciles. Madre mía, divina señora que desata los nudos, haz que por tu conducto llegue a mí el auxilio divino. En especial, deseo con todo mi ser ayuda en las dificultades por las que estoy atravesando. Santa María, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. El maligno nunca fue capaz de enredarte con sus confusiones. Ya, junto a tu Hijo, intercediste por nuestras dificultades y con toda sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claro los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, la que con corazón materno desata los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos nuestras peticiones y que nos libres de las ataduras y confusiones con la que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal. Señora Nuestra, desata los nudos que nos impiden nos unamos a Dios para que libres de toda confusión y error. Lo hallemos en todas las cosas, tengamos en Él nuestros corazones y podamos servirle siempre en nuestros hermanos. a tus pies deposito con ilusión mi solicitud con la esperanza de que ruegues por mí y hagas llegar al Señor mi sincera súplica. Derrama tu manantial de favores y consigue que en breve vea cumplida mi petición y no tenga que pasar por tanto obstáculo y angustia. Desata en mí el nudo de mis propios defectos, transforma mi vida para que en armonía y felicidad pueda acceder a ti y solicitarte las gracias que necesito, sabiendo que me corregirás con tu mano amorosa y me darás la paz que necesito. Virgen de la paz, desarma los nudos de mis enemigos para que nadie pueda dañarme. Abre sus corazones para que compartamos juntos el amor a Jesús. Protégeme ante cualquier peligro. Madre amorosa, acompañada por los ángeles que te ayudan en tu tarea, concede que el amor llegue a mi vida y permanezca en ella, rodeándome como si fuese tu manto. María, reina del universo, desata toda limitación, destraba todo obstáculo que me impida ser feliz y especialmente ayúdame a resolver el mal que me pesa. permíteme que aceptemos el don que acabas de darnos con la templanza de espíritu suficiente como para valorarlo y preservarlo. Inmaculada concepción, intercede ante la Santísima Trinidad para que la ley de providencia permita que mi trabajo dé frutos abundantes y mi generosidad aumente con mis semejantes. Corazón de María, protección de nuestra familia, sana las heridas y enfermedades mías y de mis seres queridos, para que gocen de salud perfecta y le alaben en la alegría y la paz. María, madre del Salvador, desata el nudo de la ira, del desamor, de la indiferencia, de la injusticia y todos los demás nudos que nosotros mismos creamos en nuestra familia. Danos la fortaleza con el símbolo de Cristo para caminar por esta tierra en paz y armonía. Te amo, dulce madre de misericordia, te venero, señora de amor y compasión, te adoro, santa madre de Dios. Siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Así sea. Amado Dios, bendiciré este día porque será de abundancia. La lluvia llegará a su debido tiempo con la intención exclusiva de hacer germinar todas las semillas que he plantado. mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y de la tierra. Nada escaseará porque tú, mi Dios, has llamado a los días de gloria. Dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias que son nuevas cada mañana. refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol. Al oscurecer, mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y así mismo me levantaré sin temor. porque mi destino es inevitable, mis bendiciones resuenan y mientras amanece la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien. Bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad. Que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad. dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano confiando en tu cuidado y misericordia. Recuérdame cada mañana de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas. Despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día. En cada momento veo tu favor en mi vida por eso simplemente te doy gracias Dios gracias por ser el motor de mi vida el cual jamás se pagará sin importar el momento la situación o la circunstancia sabes y conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos tu grandeza y fidelidad ni tienen ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que das y haces por mi crees en mi cuando nadie más lo hace me acompañas cuando todos me han dejado solo o me han dejado sola cuando siento frío tu abrazo me trae paz simplemente sé que estás ahí me permites verte cada día reflejado en las maravillas de tu creación en un hermoso amanecer en la sonrisa de mi madre en tener la posibilidad de hablar con mis seres queridos o en poder ayudar a mis semejantes estas son algunas de las maravillas que puedo contemplar y disfrutar por eso entiendo que nunca me alcanzarán las palabras ni los días ni los meses ni los años para poder decirte gracias gracias por ser mi sustento mi ayuda y mi todo teniendo en cuenta que mi corazón es lo más preciado que tengo no dudo en entregarlo a ti sé que tú cuidarás de él así como cuidas de mí de mi familia de mis amigos y de todas y de todas las personas que amo deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos que en este día se me presenten y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístas me dominan por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que sólo tu poder me puede dar bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra a mi corazón guárdalo y protégelo sobre todas las cosas invítalo a buscar a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria delega en tu siervo por amor a tu nombre que yo pueda tener el control del día aunque la atmósfera negativa de las tinieblas construye una fortaleza indestructible tú me haces sentir seguro bajo las alas de tu espíritu deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí en este nuevo día con libertad me moveré por fe conquistaré todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darme bendícime y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra dame sólo una palabra y mis tiempos cambiarán la lluvia florecerá del desierto las enfermedades se irán los gigantes caerán los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará sólo tu palabra tiene el poder de crear y dar vida guíame hoy y siempre al tomar las decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra y no por mi propia imprudencia protégeme y dirige mis acciones y palabras para poderme de ante de ellas glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor enséñame y hazme entender que la prosperidad no es sólo tener dinero sino estar siempre delante de ti en tu presencia tener una buena familia buena salud un llamado al servicio de tu reino enséñale a mi alma que tu deseo es que yo sea prosperado en todas las cosas que viva apartado del camino del pecado y jamás me siente en la silla de la maldad sino que en tus mandamientos medite todos los días hasta que todo lo que haga tú lo hagas prosperar purifica todo mi ser ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón quiero glorificarte con todo lo que haga limpia mi alma como un cristal resplandeciente sé el dueño de ella porque yo confío en ti que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación toma mi alma padre es completamente tuya restáurala bendícela en el nombre de Jesús enséñame a vivir bajo tu temor para que no se despierte en mi alma las grandes y perversas abominaciones de la mente hazme estar atento con un corazón inclinado a la prudencia lleno de inteligencia hasta buscar constantemente como a un tesoro la sabiduría hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios deseo vivir en estos niveles espirituales porque solo así podré agradarte todos los días de mi vida quita de mi toda estructura que me aleje del amor verdadero que viene de tu reino quita de mi todo velo de tiniebla que me alejen y me causen sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno oprima más mi alma con sus acechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre en el nombre de nuestro amado Jesucristo amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén si te ha gustado esta oración elevada a los cielos recuerda que puedes suscribirte y recibir notificaciones cuando subamos una nueva oración Dios te bendiga y al Espíritu Santo